Pero sí, compadre Carlos, y el tema de los temas de música de banda, a zapatear bonito esta noche, se llama El Tejanito, cuéntale, gollo Ay, ando bonito Vamos a enviarles saluditos a los amigos allá de San Maticha, Chihuahua Los amigos, hasta de terraza, están presentes esta noche Zapateando, zapateando, bonito Los reyes de la banda de viento, la presencia musical de México Y como lo muestran a toda banda A la botella de compa Y esto va para todas las bandas de viento de la región, allá en el estado Hidalgo Veracruz y San Luis Potosí Que no se pierda esa tradición Vamos a enviarles saluditos a los grandes amigos allá de Las Cucharas Para el compa Alfredo Saludos, saludos Los amigos de Palma Sola Saludos, saludos, amigos allá de Cuatecón Saludos, saludos Como siempre, siguiendo la huella de la presencia musical de México Y como suena Con los reyes llamamos a la banda de viento Grupero El original rey de la banda Porque nosotros Somos, 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 somos Vamos a enviarles saluditos a los grandes amigos Maurilio Hernández Saludos, saludos Allá de Seco, Cotla ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! ¡Uuh! Leñándole saludos también a toda la gente que ya está esta noche Haciendo sus filmaciones compadre A la filmación Esquena Filmaciones Oli Y de producciones Vrayan ¡Saludos, saludos! ¡Uuh! 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 Ahí están con los temas de música de banda esta noche mis amigos Para los que les gustan estos tipos de temas Compadre Zapateando Bonito esta noche La nueva producción de la presencia musical de México Volumen 6 AGM Records Tampico, Tamaulipas Para todos ustedes grabando en vivo Allá en cabina de audio mi compa Chalupas Echándole unos kilos mi compa Rafa Esta noche ingenieros de audio de la presencia musical de México Continuamos con más temas compadre Este siguiente tema para que los zapateen bonito Para mi compa Mario González Martínez Y Antonia Martínez Cruz Desde el cerro de Zacuatitla Chicontepecuera Cruz Ándale claro que si mi gente linda Por aquí también nos están llegando unas cartitas Dice por ahí que hay que enviarles saluditos A nuestros grandes amigos como lo son Irineo de la Cruz, licenciado Zeferino El profe Álvaro, ándale pues Para toda la racita bonita que siempre nos han seguido A través de las redes sociales compadre Y en vivo y a todo sabor La presencia musical de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!